Hola, muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Lo primero, muchísimas gracias por estar ahí siempre. La verdad es que hace muy poquito no llegábamos a los 200 seguidores y ahora ya casi llegamos a los 250. Muchísimas gracias. Y nada, hoy estamos aquí para ver cómo he revelado estas fotografías que ya que estamos en primavera, pues nos viene un poco a cuento. Así que nada, vamos allá. Para empezar, los ajustes básicos, bueno, estos ajustes son un poco a gusto de cada uno, pero bueno, yo os voy a hacer aquí un poco lo que hice para casi todas las fotos. Vamos a restaurar la imagen. Esta es la fotografía tal y como se tomó, ¿no? Bueno, pues yo lo que hice para empezar fue subir la temperatura. El matiz no lo toqué, no suelo tocarlo nunca. Luego la exposición la bajamos un poquito. Estoy procurando poner los mismos valores que puse para revelar la sesión. Luego el contraste lo subimos nada un poquito. Bajé las altas luces, bueno, más que nada para crear así un poco una atmósfera como no tan de luz de día. Las sombras las bajé para crear un poquito más de contraste. Los blancos los subí para realizar el blanco de las flores y las que lleva ella. Los negros los subí para darle ese toque un poco más vintage. La claridad no la toqué porque, bueno, está bastante contrastada. Y lo que hice aquí fue bajar la saturación un poquito para que quede así más retro y luego lo que hice fue subir la intensidad. que la intensidad te satura ciertos colores. Por ejemplo, la tez de la chica no la satura. Bueno, en la curva de tonos estos serían los ajustes básicos, ¿no? Bueno, en la curva de tonos en el RGB no tocamos nada. Vamos al canal del rojo y aquí lo que hice fue pues darle lo que es a la zona del cielo que aunque aquí se ve poquito darle como un tono más azulado. Entonces, para eso hago tres puntitos y estos dos de arriba los arrastro un poquito hacia aquí. Y ahí lo que le estamos dando es un tono como más azul a las altas luces. Vamos al canal del azul y aquí lo que hacemos es en este puntito de aquí levantamos un poco hacia arriba lo que estamos es añadiendo un poco de azul a las sombras. Un poquito que tampoco sea muy exagerado. Vale. Bueno, eso en la curva de tonos. Vale. En HSL, vale. Aquí manejamos los colores por separado. Entonces, yo lo que hice fue en la pestaña de saturación le di un poco de rojo subí los rojos sobre todo por la ropa de ella y los labios bajé el naranja para la piel para que la piel no salga muy anaranjada bajé un poco el naranja y luego el verde a mí el verde así como tan verde no me gusta entonces lo bajé el color a menos 30 más o menos que fue como lo puse yo y queda un verde como más oscuro más para mi gusto más bonito. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es dividir tonos vale. En dividir tonos vamos a coger las altas luces nada más yo fue lo que hice y le vamos a poner vale 35 bueno yo es porque lo tengo puesto así pero 35 sería como una especie de amarillo anaranjado para las altas luces y de saturación nada un poquito de nada esto te permite lo de dividir tonos te permite tocar las altas luces y las sombras por separado en cuanto al color vale una cosa que se me olvidó comentaros es que antes de hacer todo esto que estamos haciendo deberíamos de ir aquí a correcciones de lente o sea nada más abrir la foto y darle a quitar la aberración cromática y activar correcciones de perfil eso es lo primero que deberíamos de hacer porque nuestra lente tiene por defecto unas deformaciones y entonces lo que hace el Lightroom es que nos identifica el objetivo y nos quita esos pequeños defectos que no deberíamos de tener y la aberración cromática la quitamos sobre todo para que en los halos que quedan entre los diferentes colores se disimulen no quede ese halo así feo no tenemos ya ningún halo y eso es lo primero que deberíamos de hacer antes de corregir ningún color ni ninguna exposición ni nada vale y luego ya tenemos más o menos lo que son todos los ajustes hechos y ahora vamos a hacer unos ajustes puntuales por ejemplo cogemos el pincel corrector lo ponemos a un tamaño más o menos de la cara pinchamos y aquí le vamos a dar un poquitito de exposición un poquitín de nada y le vamos a bajar un poco la saturación porque la cara no queda nada bien que se vea saturada o sea es mejor bajarle un poquito no mucho pero ya está bueno ahí ya le dimos un poco de luz a la cara vale vamos a hacer el viñeteado de ahora de edición o sea el de la lente hay que quitarlo siempre entonces vamos a hacerle así nos ponemos en el centro de la fotografía y damos comando shift o control shift en pc y doble clic vale y se nos forma esto entonces ahora le damos a invertir la máscara y bajamos un poquitito de la exposición y vais a ver como nos hace el viñeteo no os paséis mucho yo lo que hago es abrirlo un poco porque si te pones encima del puntito central sin pinchar ves lo que afecta a la imagen entonces me abro un poquitito de arriba y de abajo así y ahora vemos que lo que le afecta es menos vale y por último y esto es lo que yo veo de especial en esta sesión es que le apliqué un filtro graduado es este que tenemos aquí aquí en una esquina como si a ella le entrara un haz de luz vamos a moverlo más o menos hasta aquí como si a ella por aquí le entrara un haz de luz entonces vamos a darle a subir la exposición vale y en el último lightroom en el cc tenemos la opción de borrar neblina o añadir neblina entonces vamos a darle a añadir que sería restarle cantidad y lo que hacemos es darle ese toque de reflejo de luz y demás que a mi para esta sesión me encantó hacerlo y bueno esto es todo todo lo que yo he realizado estas fotografías espero que os haya servido un montón si es así dadle al like y suscribiros para veros la semana que viene este es el antes de la fotografía y este es el después chao 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 ¡Gracias!